La Primera Comunidad La Primera Comunidad constituye el preludio del nacimiento de la Iglesia. La Presencia de la Virgen contribuye a delinear su rostro definitivo, fruto del don de Pentecostés. En el Cenáculo, ¿cuál era la posición de María con respecto a la venida del Espíritu Santo? María implora con sus oraciones el don del Espíritu. Ella debía su maternidad a la intervención misteriosa del Espíritu. Su experiencia la comprometía a preparar la mente y el corazón de los discípulos. Durante esa oración en el Cenáculo, la Madre del Señor invoca el don del Espíritu. Al pie de la cruz, María fue revestida con una nueva maternidad con los discípulos de Jesús. En la Encarnación, el Espíritu Santo había descendido sobre ella. Ahora todo se realiza en función de la Iglesia, de la que María está llamada a ser ejemplo, modelo y madre. En la comunidad cristiana, la oración de María favorece la venida del Espíritu. De la misma manera que en la Encarnación, el Espíritu había formado el cuerpo físico de Cristo, así ahora, en el Cenáculo, el mismo Espíritu viene para animar su cuerpo místico. Contemplando la poderosa intercesión de María, los cristianos recurren a su intercesión para recibir los dones del Espíritu. Respondiendo a las plegarias de la Virgen y de la comunidad, el Espíritu Santo colma a María y a los presentes con la plenitud de sus dones. A la Madre de Cristo y a los discípulos se les concede una nueva fuerza y un nuevo dinamismo apostólico para el crecimiento de la Iglesia. La efusión del Espíritu lleva a María a ejercer su maternidad espiritual mediante su presencia, su caridad y su testimonio de fe. En la Iglesia que nace, ella entrega a los discípulos recuerdos sobre la encarnación, sobre la infancia, sobre la vida oculta y sobre la misión de su Hijo para darlo a conocer y fortalecer la fe de los creyentes. Después de Pentecostés, ella siguió llevando una vida oculta y discreta, vigilante y eficaz. Iluminada y guiada por el Espíritu, ejerció una profunda influencia en la comunidad de los discípulos del Señor. ¿Por qué María y los discípulos piden el don del Espíritu? ¿Qué significa Pentecostés para la Iglesia? Santa Madre de Dios, al pie de la cruz, Tu Hijo te ha entregado como Madre Nuestra. Ruega por nosotros para que el Espíritu nos consagre como hijos y hermanos de Jesucristo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.